Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo de las píldoras pitónicas que se me ha olvidado ponerle el simbolito, ahora ya se ve, ¿no? Ahora sí. Bueno, en el que te voy a hablar sobre el operador Walrus. Hasta el momento te he estado hablando o he estado siguiendo un guión más o menos marcado para que fueras aprendiendo Python poco a poco. La cuestión es que ha llegado un momento en que prácticamente todo lo que te tengo que contar sobre Python ya está. Quizá algunos detalles sobre el uso de los módulos, cómo se tienen que utilizar módulos. Esto te lo contaré un poco más adelante. El uso de, o mejor dicho, las buenas prácticas, aprender a hacer testing, aprender a utilizar los logs. Todo esto es muy interesante, pero hay algunas cosas que me he ido dejando en el camino y que si refrescas un poco los pasos que hemos visto hasta el momento, pues te va a servir para avanzar, avanzar poco a poco. Y esto es un poco el objetivo. Ahora que más o menos ya tienes una visión completa de lo que es Python, ha llegado el momento de ver otras cosas. De ver cosas que probablemente no vayas a encontrar en otros sitios o que a lo mejor encuentres de forma puntual en otros sitios. Quiero profundizar sobre ello y quiero que veas cosas que son interesantes y sobre las que puedes sacar mucho partido. Así que hoy te voy a hablar sobre el operador Walrus, que es lo que se conoce como el operador de asignación en línea. Walrus lo que significa más o menos es morsa. Y significa morsa porque si te das cuenta, Walrus, ahora cuando lo veas, parece una morsa. Unos dos ojitos y unos colmillos. Este operador se introdujo en la versión 3.8 de Python porque fíjate que esto es algo que te voy a contar. Yo siempre he pensado, no sé por qué, bueno, siempre he pensado no. Al principio de los tiempos pensaba que alguien en un momento determinado desarrollaba un lenguaje de programación y ya estaba desarrollado ese lenguaje de programación. Por ejemplo, el que escribió C en su momento, desarrolló C, explicó cómo funcionaba C, te dio las posibilidades para que utilizaras C y ya está. Y ya se había creado C y ya no había ninguna evolución de nada. Y lo mismo también con Python o con cualquier otro lenguaje. Luego, con el paso del tiempo, te das cuenta de que no, que todos los lenguajes no son estáticos, sino que con el paso del tiempo van evolucionando, van creciendo, van introduciéndose nuevas características. De ahí la evolución fundamental de Python 2.7 a Python 3 y luego las siguientes evoluciones de Python. Así, por ejemplo, como te estaba diciendo, en la versión 3.8 de Python se introduce el operador Walrus, que lo que te permite es hacer asignación en línea. Y ahora te voy a explicar exactamente lo que es esto y te lo voy a explicar con un ejemplo. Voy a abrir aquí un ejemplo y voy a quitar como de costumbre todo esto. Voy a dejar esto nada más. Y ahora lo que voy a hacer es poner, por ejemplo, esto. Vamos a definir una función, defmine. Y en esta función lo que vamos a poner es, vamos a definir una función, bueno, por ejemplo, while. Vale, vamos a definir esta función, ¿no? Por ejemplo, while.input. Espérate que quite estas cosas. While.escribe. No escribas. Salir. Dos puntos. Guau, no escribas salir. Pues madre mía. Salir. Print. No has escrito salir. ¿Vale? Vale. Y ahora ponemos aquí if name es igual a main. Ya te explico un poco y vamos a reescribir esto varias veces. Y ponemos aquí main. Vale. Vamos a salir de aquí y vamos a ejecutar Python ejemplo. No escribas salir. Ahora escribimos ese. Y dice, no has escrito salir. Y dice, no has escrito salir. No escribas salir. Y así sucesivamente. Si ahora escribimos salir, sale. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no tenemos acceso a la entrada. Esto podríamos modificarlo. Y lo vamos a modificar de la siguiente manera. Y lo vamos a modificar de la siguiente manera. While. Por ejemplo, uno es igual a uno. Y ahora ponemos entrada input. Por ejemplo. Perdón. Entrada. Igual a input. No escribas salir. No escribas salir. Dos puntos. Espacio. Y ahora if entrada es igual a salir. Exit cero. Así a lo bruto. Y aquí podemos escribir. Has escrito entrada. Cerrada. Cerramos esto. ¿Vale? Y ahora vamos a ejecutarlo. Python. Ejemplo. No escribas salir. Escribimos K. Y ahora nos dice exactamente lo que hemos escrito. Has escrito K. No escribas salir. Ahora escribimos salir. Y salimos. ¿Vale? Pero esto lo podemos simplificar muchísimo. Vamos a poner. Para que veas aquí mismo. Dev. Main. Dos. Y aquí lo que vamos a utilizar. Es efectivamente. El operador Walrus. ¿Y cómo funciona esto? Pues simplemente lo que tenemos que hacer. Es la siguiente. While. Entrada. Dos puntos. Igual. Perdón. Dos puntos igual. Input. No escribas salir. Dos puntos. Espacio. Y ahora ponemos que sea distinto. De salir. Y ahora simplemente 6K. Yan, yan. 6J. 6P. ¿Vale? Y ahora vamos a sustituir main por main2. Python. Ejemplo. No escribas salir. S. Has escrito S. No escribas salir. Salir. Fíjate la diferencia entre utilizar el comando Walrus. Eh. Walrus. Walrus. De no utilizar el comando Walrus. Aquí hemos tenido que utilizar esta operación. El while 1 igual 1. Utilizar la entrada. Utilizar el print. Esto lo tenemos que utilizar de todas maneras. Y luego el if entrada igual a salir. Aquí. En una sola línea. Por eso el operador Walrus. Es el operador de asignación en línea. Nos permite hacer precisamente esto. En la misma línea. Hemos metido tanto la condición. Como la variable. Es decir. Al final lo que estamos haciendo es. Única y exclusivamente. Asignar una variable. Una variable mediante el operador de asignación. Mediante el operador Walrus. Y esa variable. Por un lado se compara con salir. Y luego la podemos utilizar a posteriori. Es una ventaja. Es una comodidad. Que tienes ahí a tu disposición. A mí. Es algo que me hubiera gustado. No que estuviera en la versión 3.8 de Python. Sino que estuviera mucho antes. Actualmente yo no lo puedo utilizar. Precisamente porque. La versión que estoy utilizando. Es la versión 3.6. Y en la versión 3.6. Todavía no está definido el operador Walrus. De ahí un poco la reflexión que he hecho. Al principio. Python. Al igual que otros muchos lenguajes de programación. No son lenguajes de programación. Son estáticos que se crearon en su momento y no han evolucionado. Al contrario. Muy al contrario. Son lenguajes de programación. Son herramientas que van evolucionando con el paso del tiempo. Y por ejemplo. Una de las ventajas que se ha introducido es esta. También te tengo que decir. Que como todo en esta vida. Todo tiene sus. Digamos. Los detractores. Hay. Usuarios. Hay. Gente que utiliza Python. Que no está de acuerdo con el uso del operador Walrus. Porque lo que. Indican es que. Introduce. Falta de legibilidad. En el. Lenguaje de programación Python. Y es que es así. El lenguaje de programación Python. Una de las características que tiene. Es que es. Muy fácil de leer. Es altamente legible. Lo cual que te permite. Pues eso. Ir conociendo poco a poco. Todo esto. De una manera muy sencilla. Y nada más. Esto es lo que te quería contar. Sobre el operador Walrus. En el siguiente vídeo. Pues no sé de qué te voy a hablar. Espérate. Que te voy a decir. En la siguiente píl de la pitónica. Probablemente te hable de test. O te hable. Sí. Probablemente te hable de test. De testing. Además de una manera muy sencillita. Solamente te voy a hablar de los test unitarios. Porque creo que es algo realmente sencillo y potente. Te va a permitir comprobar que tu código. O partes de tu código funcionan. Pero además te va a permitir comprobar en línea exactamente que todo es como tú esperas. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo sobre las píldoras pitónicas. Hasta luego.